Hoy volvemos a plantear una nueva rutina de HIIT, que son entrenamientos interválicos de alta intensidad, que es lo que significan las letras en inglés. Con ello vamos a trabajar fuerza, resistencia, capacidad cardio pulmonar y además vamos a conocer ejercicios diferentes que os voy a enseñar ahora. Os planteo cinco elementos diferentes. Empezamos con el cajón haciendo una elevación de rodillas, puede ser con salto o sin salto, yo lo voy a hacer con salto. Un poquito de separación del cajón. Se cambia de pierna. Durante 20 segundos es el esquema que planteo de actividad y 10 segundos de descanso pasivo. Vamos ahora al siguiente elemento que lo que planteo son flexiones. Como digo, son 20 segundos de actividad, 10 de descanso. Vamos ahora con sentadillas, trabajo de piernas. Vale, volvemos a descansar 10 segundos. Ahora vamos con abdominales. Las abdominales, tipo acordeón que se llaman, con la punta de las manos hacia delante. Cuanto más metidas en el glúteo, más cuesta. Cogiendo, 20 segundos. Descansamos, 10. Y vamos ahora con un elemento, las pulsaciones, que de eso se trata. Eso burpee. Segundos, con lo cual, recordamos, 5 elementos, por ejemplo, podrían ser 4 o 6. 20 segundos de actividad por cada uno de ellos y 10 segundos de descanso. Podemos hacer, por ejemplo, 5 o 6 series y sería conveniente hacerlo durante 3 o 4 veces por semana. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.